Abre la puerta, tenemos que hablar. Ashley, abre la puerta, te lo ruego. Lárgate, no quiero hablar contigo. No te acerques. Este lunes a las 3 de la tarde. ¡Arruinaste tu vida! ¡La arruinaste! ¡La arruinaste! ¡Déjela! ¡Basta! Está embarazada. El bebé podría dañarse. Perdóname. Cuarta temporada por ATV. ¡Sí!